¡Feliz Navidad! ¿Sí? Llevas toda Navidad celebrando un cumpleaños, mi cumpleaños, comiendo con toda tu familia, decorando un árbol, comprando regalos. ¿Te has preguntado por qué? Porque nace gente todos los días y yo nunca celebro el tuyo. ¿Es por ser quien soy? ¿O por ser como soy? Quizás por haberme enfrentado al poder establecido, por hablar de amor en tiempos de guerras o por mis contradicciones, que las tengo. Os he escuchado a todos, incluso al mismísimo diablo. Y claro, fui tentado. Y... organicé fiestas masivas con mis... followers. Mira, la cuestión es esta. ¿Tú qué quieres celebrar? ¿Una fecha? ¿Una tradición? ¿O una forma de nacer y de vivir? Recuerda. Rebelde. Se nace.